Esta tarde, el Juzgado de Investigación Preparatoria de la provincia de Satipo declaró fundada la medida de prisión preventiva por siete meses contra Elisha Chukiyanki Espíritu, investigado por el presunto delito de homicidio y de exposición al peligro en agravio de Cristian Parado Caja de 25 años, solicitado por la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Satipo. El día miércoles a las seis de la tarde ya han sido oralizados tanto el requerimiento de prisión preventiva como los alegatos en este caso de esta parte, de la parte civil y de los alegatos por parte de la parte imputada en este caso. Entonces ya habiéndose oralizado todo ese requerimiento de prisión preventiva, solamente estamos a la espera de la decisión que va a tomar en este caso el Juzgado de Investigación Preparatoria que es el que nos ha convocado para el día de hoy a las diez de la mañana, la misma que se ha suspendido para las doce del mediodía. El 5 de septiembre los familiares y amigos de Cristian William Parado Caja con carteles en mano llegaron hasta los exteriores de la Municipalidad de Pangoa para exigir justicia por la muerte del joven de solo 25 años. Bueno, respecto a los elementos de convicción consideramos o esta parte considera que existen fundados y graves por cuanto el imputado en este caso se ha declarado confeso, asimismo existe un video que lo vincula directamente. ¿El imputado se ha declarado confeso? Sí, sí, evidentemente se puede ver de la misma declaración que obra en el requerimiento de prisión preventiva. Este lamentable hecho ocurrió el 25 de agosto al promediar las 11 y 55 de la noche, cuando el joven habría asistido a un evento que se realizó al interior del Instituto San Martín de Pangoa, donde se observa como un sujeto coge por la espalda a Cristian Parado y lo lanza al piso, dejándolo inconsciente. Tiempo después el joven falleció ante la vista de los presentes, quienes lejos de auxiliarlo solo observaron. Soy la mamá de Cristian y yo confío en su palabra de la jueza y doctora, confío en su palabra que él me ha confesado que va a ser un buen trabajo, se va a hacer justicia la legal y transparente, nada devuelve de mi hijo de Cristian Parado, nunca va a volver a mi hijo. Si en verdad no hace la justicia legal, transparente, yo voy a recorrer hasta la ciudad de Huancayo pidiendo afilaciones. La resolución judicial ordenó que se emita los oficios conteniendo la orden de ubicación y detención de Elisha Chukiyanki, exgerente de asesoría jurídica de la Municipalidad Distrital de Pangoa.